Hola, ¿qué tal amigos? En este video les vamos a contar el final de Dogan y Mine. Comencemos. El papá de Mine es un empresario famoso y millonario. Él quiere obligar a Mine a casarse con un joven que también es millonario. Ella no quiere casarse porque no está enamorada del joven. Mine no es una mujer interesada. Ella está huyendo de su papá quien la anda buscando para obligarla a casarse. Mine realmente se llama Sera. Ella se cambió el nombre para que su papá no la encuentre. En el capítulo 158, los hombres del papá de Mine la buscan a ella en la cafetería y le dicen a Safiye y a Neriman que su nombre es Sera. Neriman se lo dice a Dogan y él queda lastimado porque Mine les mintió a todos. Mine le confiesa a Dogan que su papá es un empresario famoso y millonario. Dogan se entera así de que Mine es millonaria y que todo lo que ella les había dicho sobre su vida era mentira. Mine le dice a Dogan que ella tenía que mentirles porque su papá quiere obligarla a casarse con un joven millonario al que ella no quiere. Dogan le cuenta la verdad sobre Mine a todos en la cafetería. Todos quedan sorprendidos al enterarse de que Mine es millonaria. En el capítulo 161, Mine es atrapada por los hombres de su papá. Ellos la amarran en una bodega. Mine les pide a los hombres que la liberen y los sujetos le dicen que lo harán si ella obedece a su papá. Mine les dice que no se casará. Ella más tarde logra soltarse y trata de escapar, pero los hombres la atrapan y la amarran nuevamente. La amiga de Mine busca a Dogan y le pide llorando que ayude a Mine. La joven le cuenta a Dogan que Mine fue encerrada en una bodega por los hombres de su papá porque el señor quiere obligarla a casarse. La amiga de Mine lleva a Dogan al lugar donde Mine está secuestrada. Dogan espera afuera de la bodega el momento indicado para rescatar a Mine. El papá de Mine le dice a ella por teléfono que él siempre le ha dado una vida llena de lujos y que ella en cambio le causó vergüenza y lo desobedeció. El señor le dice que le da la última oportunidad para que decida casarse. Mine le dice que no se casará. El papá de Mine le dice a uno de sus hombres que le dé a ella poca comida, que no la dejará en libertad hasta que decida casarse. En la noche Dogan golpea fuertemente a los hombres del papá de Mine, dejándolos inconscientes en el piso. Y es que Dogan esperó todo el día el momento indicado para rescatar a Mine. Mine se emociona cuando ve a Dogan. Ella está muy feliz de que él haya llegado a rescatarla. Dogan libera a Mine. Dogan y Mine van a la casa de Aise. Ellos les ocultan a todos lo del secuestro. Mine les dice que se fue porque no quería causar molestias. Ella les pide disculpas a todos por haberlos abandonado. En el capítulo 164, Aise y Semil se casan otra vez y el matrimonio todos lo celebran con una fiesta en la cafetería. Dogan y Mine decoraron la cafetería. Tuvieron acercamientos. Aise les dijo que su matrimonio fue posible gracias a ellos. En el capítulo final, que es el 165, Mine va con Dogan a donde su papá y hablan con él. El señor decide que no tratará de obligar a Mine a casarse y le promete que no la perseguirá más. Dogan y Mine llegan a la cafetería y les cuentan a todos la buena noticia. Mine les dice que al fin es libre para hacer lo que quiera. Todos se sienten felices por ella. El día de la boda de Levent y Meriem llega. Ellos se casan. Dogan y Mine asistieron a la boda. Antes de que comenzara la boda, ellos se confesaron el uno al otro que se gustan. Dogan y Mine quedaron juntos y felices. Ese es el final de ellos.